Una ciudad para vivirla, una ciudad para caminarla... ...y esos buenos hábitos de caminar, de moverse... ...en medios alternativos al coche... ...pues al final redunda positivamente la salud de uno y de una... ...por tanto es nuestro compromiso, es nuestro trabajo... ...y esperamos que se animen muchos gaditanos y gaditanas... ...cada vez más además, hay que decirlo... ...cada vez más a moverse por la ciudad a pie... ...porque además de bonita, pues... ...y de disfrutar de unas vistas fantásticas... ...pues estamos redundando y estamos mejorando". Nosotros caminamos todos los días, tenemos dos rutas de paseo... ...y bueno pues incentivar a la gente para que camine... ...y deje el coche, que hoy es el día sin coche... ...deje el coche y un rato, que esto es como la play... ...con los niños, pues los padres con los coches ¿no?... ...y caminar porque bueno, Cádiz es una ciudad para caminarla... ...y para patearla". "...ahí hacemos estas actividades y muchas más... ...hacemos talleres de cocina, hacemos caminatas... ...hacemos senderismo, hacemos el Camino Santiago... ...hacemos bueno, pues una serie de cosas... ...porque el tener un infarto... ...no quiere decir que ya esté desahuciado... ...es como una segunda oportunidad que te da la vida... ...para seguir disfrutando de ella".